¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video. ¿Por qué se encuentran bien? Ya saben, como siempre, suscribirse, dejarle like, activar la campanita de notificaciones. Y bueno amigos, ya estamos el día de hoy con el Cardano Noticias. Vamos a hacer corajes, como siempre, nada es cierto. Pues vamos a ver si hoy sí hay algo bueno. Sin antes recordarles que abajo en la descripción del video les dejamos selección de Vinex. Para que no se les olvide amigos, únanse a la lección de Vinex que ahorita está dando el mayor mes de actualizaciones. Y sobre todo ruletas para los premios que pueden conseguir por unirse con la colaboración del canal de YouTube. Descripción del video y comentarios. Bueno, pues tenemos la primera noticia el día de hoy. Dice, inicia la cuenta regresiva para Shang la última actualización de Cardano. El creador de la red ChatHookies2 confirma la versificación Shang ocurrirá el 1 de septiembre de 2024. Según el roadmap de Cardano, esta actualización introducirá funciones de gobernanza. La red ya no será gestionada por la empresa Ayuk y pasará manos de la comida. En teoría, porque bueno, realmente lo iban a hacer escalonadamente. No se crean que ahorita Ayuk va a dejar de participar en todo. O sea, van a ir dejándolo escalonadamente hasta un punto en donde en teoría la comunidad pues va a ser la que va a decidir lo que viene siendo las tomas de decisiones dentro de lo que es Cardano. Pero bueno, dice, Charles Hawkinson, creador de la red de Cardano, confirmó que el 1 de septiembre de 2024 ocurrirá la última actualización que traerá nuevas funciones a la red. A partir de este evento denominado ubicación Shang, Cardano dejará de ser gestionada por la empresa Ayuk, fundada por el mismo Hawkinson y para ser gobernada por su comunidad. Esta actualización estaba planteada para los primeros días de agosto, pero fue postergada para darle tiempo a los exchecs que pongan sus casas en orden, según escribió el propio Hawkinson. El programador indicó que Binance y otras plataformas no estaban completamente listas para este suceso, aunque no detalló por qué motivos. Bueno, vamos a leer lo último, porque yo creo que ya les he hablado mucho del Hartford Shunk y de todo este tema. Entonces vamos a ver el último por si alguien no sabe de qué va esta actualización y bueno. Dice, La infraestructura incorporará un sistema de votación y un sistema de tesorería. El primero de ellos introducirá funciones de gobernanza en la red para que los usuarios posean ADA, token nativo de la red, participen en ella y empleen su derecho de voto para influir en el desarrollo de Cardano. A su vez ofrecerá la posibilidad a los usuarios de realizar propuestas para mejorar aspectos de la red, que luego serán evaluadas y votadas por el resto de los participantes. Otra característica que agrega esta actualización es la creación de la figura de reps o delegados representativos. En ello los usuarios podrían delegar su voto para que actúen como intermediarios entre la comunidad y toma de decisiones, permitiendo un proceso más eficiente. Los desarrolladores de Cardano llamaron acá una de las actualizaciones con el nombre propio de un filósofo. Y bueno, pues aquí tenemos la mejor época, que fue la Gogen, que fue cuando actualizaron lo que es la actualización de Alonso, la de los contratos inteligentes. Pues bueno, pues podría ser Bayo, Bayo también es una buena actualización, lamentablemente le tocó mucho proceso en Beermarket. Y Voltier, que para mí pues es como la, digamos, peor actualización de todos. No me gusta mucho este tema porque sigo empezando a creer que, como les digo, o sea, no está mal la comunidad. Pero también Charcoque son, siento que como que en parte también le ha perdido el alfele, el amor al proyecto. Si tú te pones a pensar esto, aparte de que está sacando Ayok y que de una forma suena bonito que pues prácticamente la comunidad se vaya a hacer cargo, pues tampoco es como del todo bien, porque es una parte como que también Charcoque es decir, bueno, yo ya tengo mi dinero, pues vamos a ver qué hace la comunidad y qué tanto delegan y qué tanto van apoyando. Es una fe, es como un tiro de fe, de gracia, por decirlo así, pensando en que realmente la comunidad se va a basar en cosas que puedan actualizar. ¿Quién sabe? A lo mejor en una de esas el tema de E-Fi y todo para lo que está creado la red de ADA empieza a prosperar. Y quizás pues ahora que cambien manos de la comunidad podría ser algo bueno. Aunque todavía no sabemos qué tanto puede impactar porque pues esto parece ser como si fuera un juego. Y bueno, pues ya que dice esta actualización, según detalló el desarrollo de Stonehenge 12, será el hito más significativo de la historia de Cardano y para la historia en su conjunto. ¿Cierto? Pues listo, pues ahí está, Hartford-Shank, o sea, se va a dar según el primero de septiembre, o sea, según el domingo ya va a estar implementado, a ver si es cierto. El Shank Hartford de Cardano marca una actualización histórica con funciones de gobierno, los titulares de ADA se preparan para la mayor actualización en dos años, la versificación dura a Shank introduce la gobernanza en cadena, marcando un cambio significativo hacia la toma de decisiones dirigida por la comunidad para Cardano. Con la actualización de Cardano, retrasada para dar tiempo a las bolsas prepararse, la blockchain sigue llamando la atención por sus características únicas de gobernanza y la influencia de su fundador, Charles Hawkinson. Y bueno, pues aquí hay más análisis técnico, cosas que pues ni valen la pena leer mucho. El rally del precio de Cardano ADA está en riesgo debido a un optimismo decreciente. El precio de Cardano ADA no logró salir de la cuña descendente de cuatro meses de antigüedad. El optimismo de los inversores se desvanece rápidamente a medida que ADA continúa ignorando las señales alcistas del mercado más amplio. La actividad de los holders con grandes monederos también ha estado en un declive constante, disminuyendo un 32% en el último mes. O sea, esto de lo que viene siendo a de lo que habla es holders que llevan pérdidas pero que se dan por vencidos y salen del proyecto. Fatal. Los inversores de Cardano podrían terminar decepcionados. El precio de Cardano ignorando completamente el sentimiento de sus inversores tras las últimas semanas, su optimismo hacia Cardano está disminuyendo rápidamente a medida que la criptomoneda sigue cediendo ante las señales bajistas del mercado más amplio. Y bueno, dice, sumando a las preocupaciones, está el notable declive en la actividad entre los grandes holders de los monedores o ballenas de criptomonedas. En el último mes, el volumen de transacciones de estos grandes holders ha caído un 32%, pasando de 7.810.000 millones de dólares a 5 millones de dólares. O sea, está bastante bajo. Esta reducción en la actividad de las ballenas de criptomonedas refleja una disminución en el interés y podría impactar negativamente en el precio. El mengüed de interés de las ballenas de las criptos sugiere una posible falta de confianza en las perspectivas a corto plazo de ADA. Predicción del precio de ADA sin ruptura, sin rally. El precio de Cardano, 0.35 centavos, podría enfrentar problemas y potencialmente incluso fallar en el romper del patrón descendente. Este patrón sugiere un rally de un 47% que está en juego tras la ruptura, colocando el objetivo en 0.53 centavos. Y bueno, pues todo lo demás, ¿no? Como pueden observar, pues ya tenemos todo el impulso. Aquí tenemos lo que es el CoinMarketCap, donde presentamos que TomCoin sigue también cayendo bastante y que incluso ADA está casi nada de poder superar. Incluso TRX ya se encuentra en la novena posición con este declive de TomCoin, que como ustedes saben, pues tiene los problemas fuertes por el tema de Duró. Pero bueno, quizás con eso y con la subida que venga del Hartford, ya nada pueda retomar la décima posición. Pero ya se viene lo que viene siendo el análisis técnico, que es lo último que checamos y donde realmente, pues leí rápido las noticias para hacer más el enfoque en resumen. O sea, creo que hoy no es de esos días. En los últimos días, esos últimos dos videos que hice, los hice con un afán bastante, pues... De decepción, la verdad. Hoy no vengo así como que para hacerles un resumen de decepción y tampoco ponerlos triste. Al final de cuentas, pues de esta cosa, ¿qué más tristeza nos puede dar de las decepciones que ya nos ha dado? Pero yo creo que ahorita el Bitcoin ha estado muy volátil. El Bitcoin dio un repunte muy bueno a la zona alta de los 60.500 dólares, pero lamentablemente fue completamente abatido. Tuvo un rechazo muy poderoso. Y no solamente eso, sino criptos que también habían subido bastante. Ahorita incluso ya hasta incluso se encuentran en números rojos. Así que yo creo que el tema también podríamos echarle un poco la culpa a Bitcoin, pero que también hay que tomar en cuenta que ADA está en 35 centavos y que Bitcoin eso no quita que esté entre 58 y 60 mil dólares haciendo rango. Prácticamente, aún subiendo Bitcoin a máximo histórico, lo único que esperaríamos sin hard for chance, sin impulso, sin presión de compra por puro movimiento colateral de Bitcoin es solamente 45 centavos en este punto. Incluso le daría quizás un poco más hasta 48, pero ese sería el mejor, el mejor de los casos. Yo incluso ni siquiera lo vería ahí a un Bitcoin retomando ahorita 70 mil dólares. Ahora, ¿cómo lo tenemos? Pues el tema está el hard for shank. Y el tema es que hoy teníamos que terminar por encima de 36 centavos y que estamos perdiendo las medias. Y sigo insistiendo, quizás no sea tanto culpa de ADA, pero sí es cierto que influyó mucho el retraso de la actualización. Entonces, por ejemplo, ahorita en este punto, si el martes se hubiera dado la actualización, lo más probable es que estaría corrigiendo apenas el cardán, o lo más seguro. Y a lo mejor estaría cayendo a 42, 43 centavos, pero no estaría aquí. Ahora, el tema es ese, que yo creo que ya el tiempo está avanzando, nos quedan dos días. Honestamente, del 100% de DAVA probabilidades ahorita, como está el ADA, y si termina así la vela, yo no creo que llegue a 45 centavos con la versificación dura shank. Creo que solamente hay como un 20% de probabilidades que llegue, y eso ya casi casi le voy a poner. Si mañana no hace nada interesante, estaría hablando de un milagro. O sea, está muy complicado el tema de cardano. No es tan sencillo como parece, ni tampoco es que el ADA esté haciendo las cosas bien como para darnos una reversión de precio. De hecho, hasta el punto de ahorita, donde nos encontramos sin la actualización y la versificación dura shank, estamos hablando que estamos por debajo de las medias en el diario, por debajo de un soporte importante que ahora es resistencia de los 36 centavos. H4 ni siquiera tiene presión de compra ni fuerza a favor. Y el semanal, inclusive, ni siquiera tenemos la ruptura de la media, que eso era vital para que nosotros pudiéramos tener un pequeño rally alcista y aspirar a 50 centavos. Todo lo contrario, estamos cayendo por debajo de los 40. Entonces, honestamente, así como vienen las cosas, en una de esas no nos espantes y es que va cayendo poco a poco hasta los 24 centavos. Y eso te lo estoy diciendo a mediano plazo, porque obviamente va a haber una subida. Cuando llegue la versificación dura shank con la actualización, va a haber FOMO, que ya nadie le iba a importar como antes. O sea, a lo mejor antes teníamos un 100%, a lo mejor el FOMO ahora solamente decae a un 60, un 70%, porque retrasaron la dichosa actualización. Pero al final de cuentas, pues es lavarse las manos. Entonces, como yo sigo insistiendo, o sea, honestamente, creo que la HADA llevamos ya un año y medio esperando un buen retorno de inversión. Yo no te estoy diciendo que no. Habrá gente que le habrá ganado dinero cuando llegue 80 centavos, pero la gente que está atrapada por encima del dólar, pues fatal, ¿no? O sea, yo creo que si te estoy diciendo que un milagro que sería, yo no sé que sea más fuerte que un milagro, podría estar llegando 80 centavos, un dólar para este año, que tendríamos que tener ese milagro, subir por encima de un dólar y llegar a la zona de un dólar con 52 dólares, pues yo creo que sería algo como que, no sé, ver a Dios en persona, ¿no? Ahorita mismo vivo, ¿no? Cuando ya termines uno ya yéndose, ¿no? Entonces, está muy cañón, amigos. O sea, honestamente, la verdad es que como mi consejo, solamente me queda decirles y creo que eso ya lo he meditado y pensado. Como les digo, vamos a esperar todo este año. Aún todavía faltan algunos meses claves. Se vienen cosas buenas para Bitcoin. Se viene la reducción de las tasas de interés. Eso va a afectar para bien a las criptomonedas y en general para las bolsas. Y pues también se va a venir seguramente a un yo no tomo partidario porque este no es un canal de política, ¿no? Habrá canales de YouTube que sean para eso, pero bueno, creo que dentro de lo que cabe, pues si llegara a ganar Donald Trump, pues sí sería beneficioso para las criptos y quizás por ahí. O sea, se vienen dos eventos que son claves y fundamentales para las criptomonedas. Con eso y con la biciclación Durashank, si no fue toda una mentira y empieza la comunidad a enfocarse en lo que Charles Hockett nunca se enfocó y hacen las actualizaciones como deben ser, quizás con suerte podríamos volver a buscar esas zonas y quizás con suerte, aunque hoy sea un sueño, un milagro como lo quieran llevar, quizás a mejor llegar al preciado un dólar. Pero ya te digo yo que si no llega un dólar, ochenta centavos para finales de 2024, mediocre, mediocre. O sea, muy malo lo que es el proyecto. Con eso les digo. O sea, yo creo que en ese entonces si no llega a eso, hay que replantear muy bien el portafolio de ADA. Los demás no. El de Terium, Solana, BNB, eso se van a seguir quedando igual. Honestamente, eso sí dejan alegrías. Pero el de Cardano sí hay que replantearlo seriamente porque yo creo que es mejor darle un jaque mate y un golpe final. Algo que en un año y medio realmente lo hemos estado esperando y como les digo, o sea, hay que ir más a trasfondo. No se queden tanto con la versión de, a lo mejor de, cuando uno recién va empezando en temas de cripto. Yo ya llevo ya aquí 10 años, imagínense. O sea, cuando al principio te ilusionas y que no, si holders y apoyo a la comunidad y que no vendas porque supuestamente que va a seguir. Nah, esas son tonterías. O sea, al final de cuentas, también hay que ser muy honestos. Si un Sol, un BNB, un Ethereum ya te está dejando más ganancias. Es incluso el TRX. El TRX ni siquiera yo pensaba que le iba a dar tan rápido a esas zonas de objetivos y ya está dejando más ganancias que un propio Cardano. Hasta ya lo superó en capitalización de mercado. Y eso que Tron, sus subidas que ahorita está dando, estaban proyectadas, pero para finales de 2024, no para agosto. Y con el Zonampon, uff, es un cohete. Entonces, bueno, pues vamos a ver lo último. Son los últimos meses como para tomar decisiones y para realmente ver si el proyecto va a prosperar. Sigo insistiendo. O sea, el análisis técnico, si se dan cuenta, prefiero hacerles estos resúmenes y estas reflexiones al final del video porque el análisis no sirve para nada. O sea, ahorita mismo no sirve para nada decirles si va a subir tantito o va a caer tantito. Lo único que serviría sería hacerles proyecciones a largo plazo. Y ni siquiera eso es algo certero porque hay tanta incertidumbre dentro del proyecto, dentro de la acción del precio y el movimiento del propio Cardano tanto en lo que viene siendo escala de acción de precio como también escala de comunidad que todo es como si fuera una jungla, ¿no? Todo misterioso. Entonces, por eso es mejor hacer este tipo de videos, estar conscientes en qué estamos, en qué situación y en qué presente y, pues bueno, pues darle. O sea, pues por lo menos para mí mi límite es todo este 2024. Y de ahí, pues seguramente seguiré siendo Walder Dada pero sí cambiaré muy drásticamente el portafolio porque en esa parte de lo que es específicamente ADA porque sí, definitivamente no. O sea, si no llegar a 80 centavos un dólar, sí. Qué burla. O sea, qué burla. Así que esperemos que el Hard For John sea algo bueno y que realmente nos vaya a dar lo que merecemos. Estamos viendo hasta la próxima. Chao, gente. Bye. Recuerda, ¿eh? Déjenle like, suscríbanse y vean los videos de la mañana y de la noche porque luego es muy raro. O sea, luego a veces los videos de la mañana sí se ven pero luego a veces no y luego el de la noche pues es el más visto. Ese tiene sentido. Cardano más o menos. Entonces, igual eso también sirve mucho para darnos una guía Bueno, hasta la próxima.